señor presidente de la asamblea compañeros y compañeras asambleístas al asumir la comisión de educación cultura ciencia tecnología innovación y saberes ancestrales pues tan pronto no sé nos encontramos con los docentes jubilados realmente ha sido un clamor de nuestros hermanos docentes que ya ofrendaron su vida trabajando hoy se encuentran en situaciones muy críticas por el impago de sus justos derechos el clamor es a nivel nacional de todas las provincias ciertos docentes claman que desde el 2009 2010 no se les ha cancelado el incentivo jubilar hay docentes del 2018-19-20 que cada día están comunicándose con la comisión pidiendo que nosotros intervengamos ante este derecho pues la comisión ha planteado algunas acciones una de las resoluciones importantes ha sido pedir la comparecencia de cuatro ministros hacia el pleno de la comisión estuvieron con nosotros el ministro de trabajo el viceministro ministro de salud la señora ministra de educación intercultural y con la ausencia por situaciones de agenda del señor ministro de economía y finanzas se habían comprometido intervenir ante el gobierno nacional para que se asignen los recursos y poder atender de este requerido por parte de los maestros jubilados pues la señora ministra en una de la la ministra de educación perdón en una de las reuniones que habíamos mantenido por el tema del retorno progresivo a clases de los estudiantes pues se nos ha manifestado que disponían en el presupuesto de esta cartera 11 millones de dólares para cancelar que por cierto en las cuentas no cubría más de unos 250 jubilados habíamos exhortado que esto sea un tema importante y que se considere dentro del presupuesto general del estado para que se atienda y así vayamos demandando estos justos derechos de los maestros jubilados pues en la reunión 06 la comisión optó una resolución con el objeto de conformar una comisión técnica es importante resaltar señores asambleístas todos han manifestado que todos los días tenemos visitas llamadas utilizando los diferentes redes sociales exhortar la intervención de los asambleístas a fin de que no haya esta dispersión y poder poder canalizar por intermedio de la comisión de educación hemos considerado por esta expresa voluntad de los señores ministros y la comisión de educación de la asamblea nacional conformar esta comisión técnica de gestión para así dar seguimiento recoger los planteamientos de los docentes jubilados y promover la gestión por parte de nuestra comisión como digo liderado por esta mesa técnica que lo integrarán por ciento los delegados de estas carteras de estado pues siempre estamos presentes estamos atentos ante este clamor aspiramos que el exhorto que ha planteado la asambleísta lucía plasencia por cierto colega asambleísta de la provincia de loja pues tenga ese impacto ante el gobierno ecuatoriano para que demanden y así poder cubrir este derecho que asiguen a los asambleístas porque es justo este planteamiento yo considero que esta resolución tendrá el apoyo del movimiento pachacuti y el mío propio señor presidente muchas gracias